El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió la ordenación sacerdotal de Salvador Palomares. Salvador nació hace 50 años en Tabernes de la Baidigna, ha sido presidente del Movimiento Escolta de Valencia y tras estudiar magisterio, trabajar como agricultor, cartero y ser catequista y profesor de religión, decidió ingresar en el seminario en el año 2007. 40 sacerdotes concelebraron con el prelado en la misa que tuvo lugar en la iglesia del Seminario Mayor la Inmaculada de Moncada y en la que intervino el coro de seminaristas. Evocando el Evangelio del Día, dedicado a la parábola del dueño de la viña, Monseñor Osoro recordó que los sacerdotes no son poseedores de la viña del Señor, sino sus servidores. Centenares de personas, entre familiares, amigos y catecúmenos, así como jóvenes scouts, participaron en la celebración.